Latinoamérica es una región de ciudades sin ciudadanos y ciudadanos sin ciudades. Poder agradecer la vida por la oportunidad que nos da de poder estar acá. Me hace seguir adelante. La realidad de los asentamientos informales debe ser una prioridad para los gobiernos de América Latina. La nueva agenda urbana ha incorporado el derecho a la ciudad como un ideal de ciudades justas para todos y todas. América Latina está presente y seguimos en la lucha para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Gracias.